¡Gracias! Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos. Kelly, no. No tienes que hacerlo solo, jefe. No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Educadamente? No. ¿Qué coño? Control de armadura. El Covenant vitrificó el planeta en el 48. Era colonia de la UNSC y nunca volvemos. Ahora está en manos privadas. Quitan el cristal para hacerlo más habitable. ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación. Crecí en una colonia independiente como Meridian. La gente aquí no se toma bien que la UNSC aterriza en medio de la ciudad. Suelen verlo como un ataque. Hablando de ataques. Son naves forrunner. ¿Qué hacen aquí unos forrunner? Quizás no seamos los únicos que buscan al jefe maestro. Nunca pensé que agradecería algo a la maldita UNSC, pero gracias, Spartan. Vamos, entrad. Gobernador Sloan, esperaba que pudiéramos hablar. Venid a la ciudad y hablaremos. Confío en que no causaréis problemas. Nos reuniremos en breve. Tanaka, ¿cómo nos recibirán en un sitio tan lejano? ¿En una colonia fronteriza? No muy bien. Lo mejor que podemos hacer es bajar las armas y no tocar nada. Fueran lo que fueran esas cosas, parece que se han retirado. Quedan incendios. Nada que no podamos hacer. Si estáis heridos, venida verás. Este material aún no ha sido catalogado. Así que no lo toques problemas. ¿Qué más? Ayudad. ¿Qué más? ¿Qué más? Y vamos a responder como tal. Quiero que sepáis que hemos recibido una ayuda inesperada de la UNSC. ¿Están en estación? ¿Ese es el gobernador Sloan? Y han salvado a muchos de los nuestros. Se irán tan rápido como llegaron, pero hasta ese momento los trataréis igual que a los empleados de Leandormon. Si Joaquin le replica, se las verá conmigo, ¿entendido? Es un IA. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Probablemente sacrifica resolución por ciclos lógicos. Os he dado la bienvenida a mi hogar. Mostrad algo de educación y no os pongáis a hablar de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpanos. Estamos buscando a otro equipo Spartan. ¿Por qué hay tantos Spartan? ¿Por qué ahora? No tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí, pero hasta ahora os habéis portado bien. Echad un vistazo, pero que sea rápido. Cambio y corto. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este sacaremos más información de las personas. Estad atentos. Nunca había visto nada parecido. ¿Estabas con alguien en el puesto? No. Oí que nos atacaban y me subía un mongús. En cuanto salí, esa nave pasó volando muy bajo en la otra dirección. ¿Qué rumbo llevaba? Iba hacia la estación. Y volaba muy rápido. ¿Qué crees que andaba entramando? Nada bueno. Supuse que lo mejor era informar a Sloan. Tranquilo, Carter. Hablaré con el gobernador Sloan para ver qué quiere hacer. Está aguantando bastante bien. Mira si las quematuras están infectadas. ¿Qué pasó en la torre de comunicaciones, Ed? Llegaba una señal de radio. Una llamada de auxilio. Pero la torre se incendió y... Está bien, eh. Calma. Pronto te harán efecto los analgésicos. Hemos oído voces sobre cosas que salían de las cuevas. Y luego gritos. Y luego... Nada. ¿Escuchaste algo más? ¿Alguna otra transmisión? No hubo nada más. La señal se perdió. No pudimos recuperarla. Había humo por todas partes. No pasa nada. El gobernador Sloan se encargará de todo. Puede que podamos ayudar. ¿De dónde procedía la transmisión? Increíble. La UNSC llega como los buitres para llevárselo nuestro. ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apolli son fuertes. No penséis que os saldréis tan rápido con la vuestra. ¿Qué ha dicho Apolli? Ya tenemos una ubicación. No sé de dónde habrá salido. ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Arreando, UNSC. No es problema mío que vuestros amigos no os dijeran dónde aparcaron. Deberíais sincronizar mejor las zonas de descenso. ¿Habéis oído? Parece que era una nave UNSC. Entonces atacaron Apolli y se vio una nave de la UNSC ir hacia allí. Buscad un terminal de red. Quiero saber más sobre estación Apolli. Artemis debería poder localizar un terminal de red adecuado. Ponte con ello. Ya nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Accediendo al terminal. Os he dado permiso para cotillear. Tu gente vio una nave de la UNSC cerca de estación Apolli. ¿La UNSC en Apolli? ¿Por qué estáis por todo el planeta? Con tu permiso. Nos gustaría preguntárselo nosotros mismos. Hay un pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian. Es la forma más rápida de llegar a Apolli. Gracias, gobernador. No cabe duda. Parece que tenemos escolta. Me sorprendería que no fuera así. Seguro que a Sloan no le gusta tener UNSC rondando por aquí. Nada mal. Tienes razón. Estamos aquí para vigilar mientras echáis un vistazo. Nada personal, Spartan. No hay que disculparse, gobernador. Encontraremos a los objetivos y nos marcharemos. ¡Pero qué leches! ¡Duro peteos! ¡Eliminadlo! Los de Sloan pueden luchar, pero no tendrían que hacerlo. ¡Todos, carbonos! ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! ¡Uno menos, creo! ¡Eliminadlo! ¡Esas es la maquilación! ¡Me Spence! ¡Eh, eh! ¡Eliminadlo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! 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 Zona despejada. Vamos a ver si encontramos señales del equipo azul. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Spartan no tienen que luchar contra ellos! ¡Ya vean que Meridian puede cuidarse! ¡Ahí va eso! ¡Spartan! ¡Vienen hacia aquí! ¡Eliminad a los Prometeos! ¡Quiero ver ese Prowler! ¡Vamos! 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 ¡He visto uno! ¡Me necesito un ángulo mejor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Por fin Este sitio es enorme ¿Cómo es que Sloan no informó de tal hallazgo? ¿La madre del cordero? Tanaka Buck decía que el equipo azul no luchó contra los Prometeos, ¿no? Pues creo que tampoco tuvieron que camelarse a Sloan ¿Crees que Sloan los dejó aquí abajo? Creo que podría ser así Podría ser, pero no es seguro Si Sloan oculta algo, se lo sacaremos cuando terminemos de investigar esta estructura ¿Crees que Sloan los dejó? Llama a los Guardian para que las sirvan ¿Qué ha sido eso? Vamos a verlo, aquí estamos expuestos Cierto ¡Vamos! Vuestra presencia en el refugio del Guardian no es deseada ¿Eres el Guardian? Soy el Warden Eterno Estoy aquí para defender a Cortana ¿Cortana? Los otros humanos tienen permitido el paso Lamentablemente vosotros Suena como una amenaza Desalojad el refugio ahora Sí, definitivamente era una amenaza ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido? Esto es nuevo Defendeos No eres necesario para sus planes Lárgate y vivirás ¿Quieres levantar las armas contra mí? ¡Me purificaré! ¡Fuego! ¡Sentencia! ¡Avancemos! ¡Ya es suficiente! ¡Maldito esta armadura! ¿Qué diablos ha sido eso? Del Warden Eterno Dijo que servía a Cortana Ya no, eso está claro Otro terremoto Malas noticias Hay que moverse El Warden protegía lo que haya tras esas puertas Lo llamaba Guardian Cortana está conectada de algún modo a este Guardian Así que será el objetivo para el Jefe Maestro Hallado uno Hallado el otro El Warden dijo que Cortana los estaba llamando No está aquí Vaya, los construyen grandes, ¿no es verdad? Creo que ese es el Guardian No se le escapa nada a Vag Aquí arriba ¡Contento! ¡Moveos! ¡Contenedlos! ¡Equipo azul! No os mováis ¡1-1-7! ¡Al suelo! Señor, sea osentado sin permiso Es su oportunidad de volver a casa en paz ¡Equipo azul! ¡Quedaos quietos! Tengo cosas que hacer Cortana es el objetivo, señor Y una mierda lo es Cortana es el objetivo, señor 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 Esto no pinta muy bien Quizá podamos salir como entraron ellos ¡Vamos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Genial! ¡He dicho correr! ¿En la superficie? ¡Listos para salir! ¡Moverse a la zona de evacuación! ¡A la unidad! Sloan está ordenando evacuar Lo sabe, de algún modo ¿Qué sabe? ¡Mirad, el Guardian! Oh no ¿A dónde demonios va? El jefe va a bordo de eso Necesitamos una nave Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky Esto es lo que les pasó Lock Esta colonia pronto será un cráter No usaremos nada que vuele de esa gente El Pelican está en el ascensor espacial Podríamos usarlo ¡Las otras colonias! ¡Hay más Guardian! Solo me preocupa el que tenemos delante ahora ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortana activó a propósito ¡Necesito más objetivos! Stroller muerto ¡Viene un Phaeton! Mata al Crawler se está convirtiendo en un acto reflejo Ah! Aquí el gobernador Sloan Transmitiendo en todas las frecuencias Los que sigáis sobre el planeta, dirigíos al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin vosotros. Gobernador Sloan, lanzadera Bravo 3 lista para despegar. Cuidado, los tienes detrás. Tengo objetivos. ¡Un soldier menos! ¡Qué buena voz tiene el Guardian para la operar! ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Nos disparan! ¡Nos ha dado! Con esas naves disparándole a todo o no. Me aburro. Salgo del vehículo. Salgo del bomboso. Actividad 2D detectada. Activado el sistema de bloqueo. Gobernador, necesitamos acceso al ascensor espacial. ¿Los masacrarían? Comprendido. Osiris, despejad la zona para que puedan abrir esas puertas. Esto no me gusta. ¡Gracias! 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 ¡No se escape! ¡Abro fuego! ¡Un pato de armas! ¡Control! ¡No sé si este pájaro podrá salir al espacio! ¡Azumando el sistema de bloqueo! ¡No va a volar! ¡Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí! Roda asegurada. Bloqueo anulado. El ascensor se abre. Spartan, vuestra tenacidad supera incluso la mía. ¿Cuándo te habló Cortana del Guardian? Pues... Eres buena. Ella me avisó, es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer y yo quiero ser parte de él. Abre su puerta delan de la torre. Abra su puerta delante. ¡Abrir su puerta delante de la torre! Gracias por ver el video.